Oye campeones, me encuentro en Córdoba, Veracruz, amigos, aquí en las finales nacionales de Usazi, un evento de autos de exhibición, un evento de SPL, concurso de SPL, y bueno, hay muchos autos que traen equipos de sonido, muy impresionante, y también hay muchos carros modificados, así que hay clásicos, hay euros, así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en la máxima velocidad, desde Córdoba, Veracruz, un lugar padrísimo que ayer estuve en la noche aquí en el evento nocturno, y bueno, ya estamos aquí grabando autos, camionetas, bochos, boogies y de todo lo que hay aquí, así que quédense con nosotros en máxima velocidad, el clima está muy padre, hay bochos de todo tipo, y bueno, espero que les guste estas imágenes de los autos que ya grabamos aquí en máxima velocidad para todos ustedes, Rafael Merlo reportó, síganme en mis redes sociales, máxima velocidad TV, o en Facebook, Rafael Ángel González, y máxima velocidad TV, si saben, suscríbase a mi canal de YouTube, por favor, y bueno, les daremos lo mejor para ustedes esta semana. Oye, campeones, que tal, me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en su programa favorito, máxima velocidad, una vez más presentándoles lo mejor del tuning, Adriana, Andrea, Rafael, y hoy les tenemos un programa estrepitoso, porque nos fuimos a Córdoba, bueno, fui a Córdoba, fui a Córdoba, no, no les pude llevar, porque eran dos días y aparte, digo, no se pudo, pero la verdad, me la pasé de lujo, padrísimo, al Paco, le mando un saludo, un abrazo, porque fue un evento excelente, el sábado fue una caravana con audio, que llegaron cerca de 60 o 70 coches, ahí por la caravana por Córdoba, ya conocí Córdoba, ando bien, es por todo lo que es la ciudad de Córdoba, un lugar hermoso, y el domingo fue el evento tuning, audio, es un concurso, se llama Finales Nacionales de Usasi, porque es un concurso de audio SPL y Open Show, que son dos categorías de puro audio, y aparte hubo, este, autos modificados, autos bochos, clásicos, tuning, americano, Nissan, la verdad, fue una fiesta espectacular, más de 130 autos, así que, espero que se quede con nosotros aquí en su programa máxima velocidad, y hoy estamos grabando nuevamente aquí en el restaurante Hacienda Culapa, en la calle de Guerrero número 80, que como pueden ver ahorita, esto que estamos aquí, como sufren las conductoras, caray, verdad, como sufren, verdad niñas, hoy se van a comer esto que están viendo, y la verdad, el horario es de la 1 a la 6 de la tarde, el buffet, son más de 50 platillos, así que lo invitamos para que venga, hay de todo, no podía yo mencionar cada uno lo que hay, pero hay crema, tacos, frijoles, picadillo, moles, muchas cosas, muchas cosas, y bueno, hoy está el programa padrísimo, y me voy a callar para que ellas hablen lo que tienen preparado, porque de verdad, espero que se aprendan lo que les puse, porque hay unos carros muy padres, un saludo al muy buen show, y a mis amigos de Peluches Caray, que se van ahí conmigo, de hecho, hicimos la crónica del evento allá, y me la pasé de lujo, a los amigos de Tabasco, los amigos de Córdoba, de Veracuero, a todos los que fueron, porque fueron de muchos estados, muchos municipios de Córdoba, nos la pasamos de lujo, la gente bien amable, nos dieron de comer, nos dieron de beber, bueno, pero que se perdieron ustedes niñas, porque de verdad, estuvo de lujo, vamos con Andrea, que está del lado derecho, dicen que siempre debe estar de mujer del lado derecho, también de la izquierda, que parió, yo que, que soy, bueno, que sí, estamos muy contentos de que estén con nosotros en un episodio más de tu programa favorito, máxima velocidad, el día de hoy tenemos preparado un programa especial, de verdad, con autos tuning, que están de súper lujo, también les tengo preparado un bochito rojo, y un precioso auto azul súper modificado, seguimos con más mi querido Rafa, porque de verdad que el día de hoy todo esto está súper, súper padre, recordándoles que estamos aquí en Restaurante Hacienda Cuilapa, la verdad que nos tratan siempre súper bien, está súper rico todo, así que les recomiendo que se vengan para acá, todo está muy delicioso. Y también te recuerdo que si tú necesitas frenos para tu auto, camión o camioneta visites a los expertos en cloche y frenos, están ubicados en prolongación de calzada Madero 1702 junto al lado del AU, ahí menciona que nos viste aquí en máxima velocidad y te darán precio especial con el buen amigo Manolo, el amigo Cholo el Manchas y todos por allá un saludo. Oye, también ya hay un nuevo sucursal se llama Pueblo Nuevo para toda la banda de Pueblo Nuevo ya sabes que la calle está entre Miguel y Pueblo Nuevo pero ahí está. Visitenos de verdad un excelente servicio y lo mejor, que pues te dan un precio especial si nos mencionan ahí un samudote para todos. Y aparte ahí cerquita, ¿qué hay? Y ahí cerquita, enfrente para que se lleve el servicio completo si necesita reparar la caja de velocidades de su nave, les recomiendo que vaya con nuestros amigos de Transmisiones Automáticas Morelos, que va a estar ahí justo enfrentito, usted pasa, se lleva el servicio completo, un excelente precio descuentazo por parte de máxima velocidad Un saludo a ver, a Diego, a todos Están ubicados en calle Pinos Número 13 en Pueblo Nuevo ahí bajando nada más el monumento de Viguera y pues con eso estamos mi querido Rafa, nos están poniendo la bandera verde, yo soy tu amiga Andrea Tómelo. Perfecto, muchas gracias Muchas gracias, quiero comentarles algo brevemente porque antes que le pase el pérmolo aquí a Adriánita, que subí unos videos el sábado para que la gente viera de su face y afortunadamente, gracias a Dios subí un video de un bocho y ahorita ya tendría como 5 mil visitas y bueno, ahorita les voy a platicar que, bueno, bueno, vamos a primero a Adri porque también ella comenta algo de su face y yo no le quiero decir lo que ella va a decir vamos a verla Bueno amigos, es un gusto que estoy con nosotros en su programa favorito, Máxima Velocidad por supuesto, compartiendo esa inexplicable pasión por los autos tuning en verdad que muchas veces estoy pedido eso de los programas de tuning, en verdad que ha puesto muchos comentarios buenos y eso está padre, muchas felicidades a todos los de ahí de Córdoba, en verdad, yo vi las fotos en mi habito porque no pude ir y el evento se ve que estuvo increíble además estuvo, este, estuvieron dando juguetes a los niños, eso estuvo muy padre en verdad, muchas felicidades fue un éxito a todos ustedes y felicidades también a los chicos porque se esmeran en ser tu auto un tuning, tiene ahí su chiste, su chiste entonces por esa inversión que hacen ustedes, que es más que nada pues un gusto propio, muchas felicidades y les recordamos que se queden aquí en el mejor programa de Máxima Velocidad porque vamos a tener unos autos increíbles como un Jetta de nuestro buen amigo Alex y también un Iles Amarillo que está espectacular amigos, también les recomendamos a todos ustedes y va a ir a un jaripeo ahí al concierto de Cristiano Dal que vaya con el mejor a todo y por supuesto con los expertos con nuestros amigos de tiendas R15 recuerden que está en Carretera Internacional 1420 tienen promociones este mes y el próximo mes así es que no se lo pueden perder va a estar increíble botitas para niño para dama para caballero para todos y por supuesto la mejor calidad y también les recordamos a todos ustedes si es fin de semana para pasarla aquí relaxido y barato que vayan con nuestros amigos de Tabuco Bar recuerden que tienen el mejor ambiente y además los mejores precios en el mercado así que tienen que ir y si nos mencionan les van a dar un descuento especial recuerden que nuestros amigos de Tabuco están en la calle de Porfirio Díaz número 219 vayan con ellos en verdad muy buen servicio los precios muy buenos buen ambiente y lo mejor es que abren a las 4 de la tarde y cierran hasta que el cuerpecito aguante así que vayan con los expertos con nuestros amigos de Tabuco Bar hoy sábado ahí vamos a estar hoy sábado ahí vamos a estar sí vamos a estar ahí vamos a estar así que ahí nos vemos y bueno con eso vamos a empezar perfecto muy bien muy bien amigos yo les quiero recomendar varias cosas fíjese que últimamente después ya estuvimos platicando de que ya no tenemos muchos seguidores en el Facebook bueno ya hemos metido mucho motos enduro motocross pero ahora que subimos las fotos al Facebook primero subí muchas fotos solas de todos los coches después hice algunos pequeños álbumes y después hice un álbum de 450 fotos y además empecé a subir videos subí videos de un bochito subí videos de billetas subí videos de varios carros y ya tenemos miles miles de visitas y apenas el lunes teníamos ya 30 mil visitas yo creo que si Dios quiere ya subí más videos hoy y yo creo que ya les llegaron unos 40 mil visitas en la página así que muchas gracias a todos por sus comentarios gracias a la gente que ya te casaste a la gente que manda saludos y comentarios yo sé que a veces no les gustan los carros pero bueno como les decía yo a los dueños de los carros si a ti te gusta el coche que te van a quedar mantequilla mantequilla lo que digan aunque más porque el chiste es estar a gusto uno con su coche y eso es lo que más vale ya muchos me felicitaron ya porque los mismos chavos ya tengo más de 50 50 solicitudes de amigos que no he podido dar no sé he dado como 10 o 11 porque tengo lleno desafortunadamente me sigue mucha gente pues digo afortunadamente para mí desafortunadamente para muchos que no creen que me siga tanta gente vean nuestra página máxima la sociedad tv porque vean todas las todas las los likes ahí puede ver cuántas reproducciones estuvimos viendo las producciones de los amigos que tienen millones de visitas que me dijeron que se sorprenden de tantas y bueno pues ya aquí ya descansando ya vamos a arrancar desde aquí desde restaurante la hacienda cuilapan ya sabe el horario de la 1 a la 6 de la tarde el bufet 160 bar 160 bar 160 bar el bufet venga aquí en guerrero número 80 en cuilapan así que bueno vamos a arrancar porque ya se cansó la bella andy y la compañía de andy adriana la primera le da la bienvenida recuerde aprovecha de hacer los cinturones encienda su motor esto es máxima velocidad transmisiones automáticas y mecánica en general morelos te ofrece reparación de cajas automáticas afinación de motor ajustes de motor frenos suspensión tenemos escándal para todas las marcas de autos y camionetas laboratorio de inyectores ojalatería y pintura visítanos en la calle de Pindos número 13 colonia eucaliptos pueblo nuevo oaxaca teléfono 951 170 7892 somos tu mejor elección transmisiones automáticas y mecánica en general morelos cervicloss y frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices balatas tambores retenes discos visítanos en prorrogación de calzada madero 1702 a un lado del AU santa rosa teléfono 132 0432 serviclos y frenos necesitas casas y terrenos no te preocupes más porque nuestro amigo Rodolfo Jarquin tiene la solución comunícate al teléfono 951 115 8700 o en su canal de youtube casas y terrenos JR tenemos terrenos cerca del tecnológico y plaza bella con luz y pavimento de contado y a un año teléfono de la oficina 446 446 37 39 casas y terrenos Jarquin ven y te convencerás Tienda CR15 prepárate para el jarepeo con las mejores botas sombreros y cintos en R15 visítanos en carretera internacional 1420 colonia de flores tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca teléfono 614 101 88 41 Tienda CR15 tienes que verlas así como en la pista somos el número 1 también en el taller mecánico chino racing mecánica general afinación frenos clutch adaptación de motores para pista rancones y calle visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 en la colonia Santanita México DF watts 5522 58 92 80 taller mecánico chino racing el número 1